Gracias, señora Presidente. Bueno, antes de referirme al tema puntual respecto de la validez o la invalidez del decreto 70 barra 23, quiero dejar aclarado que por el hecho de no pertenecer a las fuerzas del cielo, tampoco pertenezco a las fuerzas del mal. Y que el no estar justamente alineados con este gobierno no quiere decir que uno pueda ser juzgado por leal o por traidor, por gente de bien o gente de mal. Creo que la lógica binaria es muy retrógrada para avanzar en un debate político maduro que la Argentina necesita para reconstruir su funcionamiento institucional. Así que espero que no suframos después las represalias del ejército de trolls del señor Presidente. Dicho esto, me voy a referir al tema que nos convoca, que es en general el tema de los decretos de necesidad y urgencia. Hoy, después de 10 años de senadora, festejo que estemos debatiendo un decreto de necesidad y urgencia, porque además he sido, creo, una de las pocas senadoras, sino la única que ha pedido preferencia para el tratamiento de muchos DNU que están corriendo una suerte, o que, como diría mi querido amigo Miguel Pichetto, se encuentran en la galaxia de los DNU, esa cosa que no se sabe muy bien qué es, un limbo que se los dicta, generan efectos jurídicos, afectan derechos, modifican leyes de fondo, pero nadie los controla, ni siquiera la justicia, por ahí en algún caso particular puede declarar la inconstitucionalidad para el caso particular respecto a la materia, pero no de las formas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no se malinterprete que quienes estamos hoy solicitando el tratamiento de este decreto de necesidad y urgencia, que podríamos también tratar nosotros, ya que estamos en próximas sesiones, no estamos acá queriendo obstaculizar el desempeño, la gestión de esta nueva administración, sino que, en realidad, estamos tratando de dar un poco de calidad institucional y republicana a una Argentina cada vez más degradada en sus formas institucionales que están justamente diseñadas en nuestra Constitución. La verdad es que dar un tratamiento acabado y completo del tema de los DNU sería muy extenso, hay mucha doctrina escrita, hay muchos juristas que han dedicado tiempo y estudio a analizar este instituto, así que yo voy a tratar de concentrarme en aquellas cuestiones que creo que son más relevantes para explicar por qué el uso indiscriminado o el dictado indiscriminado de los DNU, sin ningún tipo de cumplimiento y acreditación de los requisitos exigidos por la Constitución degradan por completo el sistema republicano, representativo y federal que está o a la que escribe nuestra Constitución en su artículo primero. En primer lugar, creo que lo que corresponde preguntarse es que es un DNU. Bueno, es un instituto, ya lo hemos dicho, ya sé que se ha hablado mucho, muchos han apelado a la doctrina, ejemplos, si soy redundante, perdónenme, pero creo que hay que dejar bien en claro las versiones taquigráficas porque son siempre fuentes después de interpretación. Y es, como decía, un decreto de necesidad de urgencia es un instituto receptado en la Constitución Nacional con la Reforma del 94 y que de alguna manera vino a blanquear o a justificar esta excesiva discrecionalidad de los presidentes en un presidencialismo exacerbado y casi cada vez en un sistema más hiperpresidencialista que no pudo ser morigerado con la Reforma del 94. Todo lo contrario, se exacerbó. Y bueno, ya casi todos saben de qué se trata este instituto. Habilita al presidente a emitir disposiciones de carácter legislativo solamente en circunstancias excepcionales, so pena de nulidad absoluta e insanable. Traducido, esto es un acto administrativo que habilita al presidente a rogarse facultades legislativas en circunstancias en que el Congreso no puede ejercer sus facultades legislativas, pero este acto inmediatamente debe ser ratificado o si se quiere saneado por el Congreso Nacional cumpliendo con los mismos requisitos que se exige para sancionar una ley, modificar o derogar una norma. Y esto surge de manera implícita de la lectura armónica de la Constitución Nacional y del derecho comparado. No se le puede exigir menos a un decreto de necesidad de urgencia que a la sanción de una ley, que a un código de fondo, que a la vez se usan a veces DNU, bueno, a veces no, bastante seguido, para modificar códigos de fondo. Lo que nosotros tenemos que tener muy en claro, y de hecho porque somos el órgano competente, es que lo que rige el principio general es el principio de reserva de la ley. Además, si vemos el 99% de los decretos de necesidad y urgencia dictados a la fecha, la verdad que la acreditación de la necesidad y urgencia no está muy bien establecida. Y en este sentido, respecto a lo que es la necesidad y urgencia, bueno, ya otros senadores han referido, la Corte tiene una prolífera jurisprudencia, señalando de qué se trata o definiendo de qué se trata esta necesidad y urgencia que no la define en nuestro ordenamiento jurídico, ni siquiera en la ley reglamentaria. Pero bueno, es que debe existir un grave riesgo social y debe haber una imposibilidad de sancionar una ley por parte del órgano competente. Videoclub Dreams, Berroqui, Consumeros Argentinos, etcétera, etcétera. Cuando los constituyentes sancionaron o introdujeron este instituto en el artículo 99, inciso 3, lo dijo muy bien el senador Lustó, que incluso trajo las versiones taquigráficas y nombró a varios constituyentes, los convencionales advirtieron el peligro que esta incorporación podía significar para el equilibrio de poderes. Y en ese mismo artículo, por eso establecieron materias prohibidas, pero además regularon incipientemente el procedimiento o los plazos por los cuales este acto administrativo debía ser ratificado por el Congreso. Tal es así que pone el plazo de los 10 días del jefe de gabinete, no quiero ser redundante, ya se habló mucho del procedimiento y de la constitución de la 26.122. Es decir, que se estaba concediendo un poder, es decir, que se sabía que si se concedía un poder sin controles, podía degenerar el diseño constitucional argentino, inspirado en las bases, tanto que le gusta al señor presidente, le recomiendo que lo lea de vuelta, porque me parece que tiene algunas confusiones. Perdónenme si voy mirando, pero quiero ir sacando partes porque mucho ya se ha dicho, incluso cuando plantee el pedido de tratamiento con preferencia de la 26.122, algunas de las cuestiones ya las referí. Durante el 94 hasta el 2006, hubo una inconstitucionalidad por omisión, no había bicameral, no se había sancionado la ley reglamentaria, lo que pasó con estos decretos que quedaban en ese limbo que ya dijimos. Cuando se sanciona la 26.122, empieza a funcionar esta ley, pero se replica, lo que ya dije, la aprobación tácita o la aprobación ficta de los decretos de necesidad de urgencia. Y eso es lo que permite hoy que estemos discutiendo que un decreto de necesidad de urgencia tenga una validez sin ningún control, que eso es lo que afecta en definitiva la seguridad jurídica argentina. Porque que un decreto no sea aprobado, rechazado por el órgano de control que venimos a hacer nosotros, implica que cualquier afectado pueda ampararlo como está ocurriendo hoy con el 70 barra 23. Cada uno que se ve afectado en una norma que modifica, regula, va a plantear... Y lo que puede generar es, porque aparte es para el caso particular, está bien, hay algunos procesos colectivos, pero lo que hace es que también entorpezca el Poder Judicial. Pero bueno, creo que no me voy a referir mucho más a la 2622, porque ya lo planteé, creo que tenemos que dar un debate, creo que la tenemos que modificar, creo que hay que hacerlo con urgencia, máxime, cuando todos hoy estamos dando la importancia a lo que significa esto del DNU. Hay un tema... Bueno, esto sí, por qué no... Ah, esto es importante. ¿Por qué no modificó antes la 2622 el Congreso? Bueno, porque hubo un acuerdo tácito entre las coaliciones mayoritarias con expectativa de ser gobierno, de contar con este instrumento que lo que permite es eludir o evadir el debate parlamentario. Y de hecho es lo que pretendieron hacer con el decreto 7023. ¿Se acuerdan que el presidente dijo que iba a llamar a sesiones extraordinarias el 11 de diciembre y después hubo una suerte de gap o de dilación, si se quiere, en convocarlas? Bueno, en realidad lo que estaban haciendo estaban preparando el decretazo. Pero como no habían leído el artículo 5º del Código Civil de la vigencia o no pusieron en el decreto la vigencia al día de su publicación, tuvieron que esperar los días reglamentarios y resulta que ya estábamos en sesiones extraordinarias cuando entró vigencia. O sea que tampoco se acredita que el Congreso no estuviera funcionando. Más bien diríamos que especularon con eso para hacernos creer que el Congreso no estaba funcionando. Bueno, esperen que me pierdo un poquito porque tengo muchos papeles. Entonces, lo que decía, ha sido sistemáticamente utilizado por los diferentes presidentes para evadir el Congreso. Ya lo dijo Martín, Martín, perdón, Martín Lustó, pero recordemos, primera presidencia de Menem, 96 decretos. Segunda, 99. De la Rúa, 59. Rodríguez Sá, 7 días de gobierno, 6 decretos. Eduardo Dualde, 154. Néstor Kirchner, 236. Cristina Fernández de Kirchner, primer mandato, 32. Segundo mandato, 45. Mauricio Macri, 70. Alberto Fernández, 177. Mi ley, 3 meses de gestión, 15. Y además, si analizamos un poquito el tema de qué pasó en la bicameral, porque ahora todos hablan que la bicameral se constituía, no se constituía. Bueno, les quiero decir que los últimos dos años no solo se constituyó, pero no se convocó. Todos los decretos de Alberto Fernández desde sus segundos dos años no se pudo dictaminar en comisión. O sea que ahí tenemos otra cantidad de decretos que deberíamos tratar. Pero también los de Macri. De Macri solamente, bueno, los más prolijos, yo te debo reconocerlos, fueron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, respecto del tratamiento de la bicameral y la aprobación en los plenos. El más deficiente hasta ahora ha sido Macri, que de sus decretos de necesidad de urgencia, solo el 35% se trató en la bicameral y el 5% en los plenos. O sea que, la verdad que ahí tenemos también varios decretos para tratar entre ellos. Insisto con esto, la extinción de dominio, porque este es un claro ejemplo del uso del DNU para evadir el debate del Congreso y desacreditar la autoridad del Congreso en materia legislativa. Como no salía extinción de dominio de naturaleza civil, como pretendía el gobierno de Macri, y se trabó acá en el Senado, porque había una discusión si era de comiso anticipado o de extinción de dominio de naturaleza penal o de naturaleza civil, que hicieron, sacaron un decreto de necesidad de urgencia, crearon una norma que restringe la propiedad por decreto de necesidad de urgencia. Y además, les comento que ese decreto tiene un dictamen por invalidez en la comisión bicameral, y rige, y se aplica, y hay fallos que han apelado a ese decreto. Imagínense si eso es, si no es inseguridad jurídica. Bueno, acá hay varias cosas más que no las voy a decir porque me voy a extender mucho en el tiempo. Entonces, una cosa es lo que decía es el problema de la 26-122, que ni siquiera funciona aún defectuosa como es la norma, pero el problema no empieza ahí, el problema empieza con el dictado del DNU por parte del presidente, que desde el 94 con esta justificación de la constitucionalización del decreto de necesidad de urgencia, como instituto los presidentes han incrementado el uso de esto que yo llamo evasión legislativa indiscriminadamente. Y lo han usado no solo sin acreditar la necesidad de urgencia, sino que lo han usado para cualquier cosa, establecimiento de feriados, remoción del presidente del Banco Central, modificación del presupuesto, que es una norma por excelencia de carácter federal que reparte los fondos entre las provincias, creación de fondos fiduciarios, ya que están de moda, modificación de leyes de fondo, ya lo dije, ley de medios, extinción de dominio, incluso se ha usado, aunque medio disimuladamente, para aquellas materias excluidas como la materia penal y la materia tributaria. Que no pueden ser sustraídas del debate y la aprobación del Congreso Nacional porque afectan los intereses de las unidades territoriales, que son las provincias, que son autónomas, o bien porque afectan los derechos de los ciudadanos, en los que rige el principio de legalidad, y permítame, Presidenta, leer lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 6.86. ¿Qué dice? Donde rige el Estado de Derecho, toda decisión que modifique el ejercicio de un derecho o una libertad, está sometido a la reserva de la ley. Y esto es así en el constitucionalismo democrático, con el fin de que los derechos de los hombres puedan estar jurídicamente protegidos y existir plenamente en la realidad. Hay algo que también no puedo dejar de decirlo porque todo el mundo dice es constitucional, es inconstitucional, este DNU es... La verdad que es la justicia la que debe declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de un DNU. Es su rol, ejercen el control de la constitucionalidad. Pero aún suponiendo que nosotros pudiéramos expedirnos sobre la constitucionalidad, creo que hay que diferenciar tres aspectos. Uno es el decreto de necesidad y urgencia como instituto jurídico previsto en el 99.3. Por supuesto que es constitucional, está en la Constitución. Estamos locos, si no es constitucional, algo está en la Constitución, no sé qué es. Lo que es inconstitucional es la práctica del dictado de los DNU. Son los usos y costumbres consolidados por la práctica presidencial que han venido corriéndose de los requisitos que exige la Constitución. Y un tercer supuesto es cuando un decreto de necesidad y urgencia en particular es inconstitucional por su materia. O sea, tenemos tres categorías distintas. La constitucionalidad del instituto, la inconstitucionalidad de la práctica y eventualmente la inconstitucionalidad de la práctica y la materia. Que ahí también la justicia tiene una frondosa jurisprudencia respecto del dictado de inconstitucionalidades en los casos en particular. Pero volviendo a las cuestiones de forma y asegurando que este instituto jurídico es constitucional para que un DNU dictado por un presidente que es un acto administrativo esté ahí amparado dentro del 99.3 debe cumplir con los requisitos que están enumerados en el 99.3 y además debe cumplir con todos los principios rectores que están informados en la Constitución. Senador Paltrón, mire usted es nuevo en la casa. Tenemos cierta tolerancia y creo que vale la pena escuchar a los colegas. Senador Paltrón, estamos en las palabras de cierre. Vamos a tener la tolerancia con cada uno. Cuando usted tenga algo interesante para decir vamos a hacer el esfuerzo de escucharlo. No, por favor, no hagamos, senadora, la cuestión personal. Continúe, senadora Krexel. Gracias, señora presidenta. Quedan dos minutos. Bueno, entonces lo que quiero decir es que para que un decreto sea constitucional tiene que estar ajustado al artículo primero, es decir, representativo republicano y federal. El pueblo gobierna y representa a través de sus representantes. Presidente, congreso, eso es gobierno. Presidente, solo administración. Con ausencia absoluta de arbitrariedad o manipulabilidad. La ley es el único escudo contra eso. Y finalmente en cumplimiento de la relación vertebral que consagra la participación de las provincias en las decisiones federales. No debe vulnerar la jerarquía del artículo 31. Los que saben derecho, señor senador, saben que la constitución nacional y las leyes de la nación y los tratados tienen conforma fija el orden de prelación normativo. Someterse inmediatamente a la convalidación legislativa, ajustarse al principio de razonabilidad, ajustarse al principio de paralismo de las formas. Pero voy a recortar un poco porque quiero ir a una cosa que me parece mucho más interesante y que es que la práctica presidencial del uso de los DNU de manera indiscriminada y en los términos que he descrito hasta acá y que surgen de estos 10 años como senadora, es que es un acto totalmente antirepublicano. y lo que establece el republicanismo además de la división de poderes que en definitiva es un mecanismo para asegurar lo que voy a decir ahora que es la definición de republicanismo y que es la ausencia de dominación o la ausencia de arbitrariedad y es lo que muy bien consagra nuestra constitución en el artículo 29. Y que justamente lo que se busca es que se manifieste en cabeza de un gobernante con vocación de tirano o que sea adepto a las autocracias. Entonces, para evitar estas autocracias sí, señora presidenta ya termino me falta un poquito pero tenemos que hacer valer el imperio de la ley la dispersión de poder y la estabilidad de la ley. Cada vez que se dicta un DNU lo que ocurre es que se afecta la seguridad jurídica se constituye una situación de mayor inseguridad jurídica y esto implica menos confianza para los inversores que paradójicamente es lo que necesita la Argentina pero además genera incertidumbre para los ciudadanos argentinos en su vida cotidiana en su prepaga en indemnizaciones alquileres tarjetas de crédito pero además cada vez que el presidente dicta un DNU afecta a las provincias porque pierden su poder de negociación y la cancelan en el debate y afecta el Congreso pierde el Congreso porque pierde su poder de legislar y pierde su poder político en definitiva pierde la Argentina porque baja su calidad institucional y su seguridad jurídica y con esto voy a cerrar porque ya si me estoy excediendo mucho pero lo que le quiero decir senador Poltroni que lo escuché hoy muy atentamente las formas sí importan porque las formas son las que garantizan los derechos de los argentinos entonces traten de leer un poco y ver un poco cómo funciona el Estado argentino por todos estos motivos es que nos voy a acompañar para la validación de este decreto de necesidad de urgencia muchas gracias